Esta canción yo la escribí meditando en la historia de Abraham y Sara, que esperaron tanto por una promesa de parte de Dios y en un momento pues Sara hasta se rió pensando que iba a ser imposible que eso se pudiera cumplir en su vida y después de tantos años de espera, después de tanto tiempo de espera, Dios fue fiel y pues a veces así andamos nosotros los creyentes en día de hoy esperando por una promesa que Dios nos dio hace tiempo y de repente decimos, pero ¿cuándo es que va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel y pues en poco tiempo podrás decir hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo, así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir. Y ya estáis fiel y pues en la próxima promesa que Dios me dio hace tiempo y después de todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas del arrenda. Ahora es cuando te necesito confirmándome que nadie has olvidado. Dime que faltaba solo un poco para verte llegar. Y pensar que tu tiempo perfecto es mi alma desesperada. No tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. En manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas, voy adelante, de tu mano no hay tormenta que me espante, ya no hay más dudas. Se fue el temor, tengo paz, aquí estás. Eres fiel, eres fiel. Eres fiel. ¡Gracias! ¡Gracias!